Acá en calle El Grano, al 1400, somos alertados por una situación de un bobo en una vivienda. El presidente personal del área 2 logra detectar un sujeto que iba portando un televisor. Así que cuando se le da la voz de alto, se logra aprenderlo, sujeto de 33 años y se recupera un TV y una pantalla de computadora. Posteriormente se hace presente el damnificado de 33 años, reconociendo los elementos y, bueno, ha noticiado la fiscalía, dispone la entrega de los elementos y que se siga el proceso administrativo repito. El día lunes 16, una demora en el marco de la ley 2785, donde un joven de 20 años es demorado en calle El Grano, al 500. A raíz de un llamado de su progenitora, que estaba provocando bolestas en la vivienda, se logra aprenderlo y, bueno, ha trasladado a la comisaría para realizar las notificaciones administrativas pertinentes. El día lunes 16, 7 de la mañana, tenemos el registro de la demora de un hombre de 28 años, a raíz también del llamado de una mujer, que sería la pareja de este hombre. Esto fue en calle Mariano Marino, al 300, presente personal policial, debido al estado de exaltación que tenía esta persona, se lo demora y se lo trae a la comisaría de 16.